Mazatlán, sin, con mucha dedicación y esfuerzo, los alumnos del tercer año de la preparatoria Rubén Jaramillo lograron terminar sus estudios en esta institución, Bania Luna e Irene Vallejo. Felices y luciendo orgullosamente Toga y Birrete, arribaron al acto académico que ofrecieron los directivos de la institución para despedirlos. Miriam Chavarín, Jennifer Peregrina y Yusira Sánchez. El director de la preparatoria envió emotivo mensaje a la numerosa generación de graduados para felicitarlos y especialmente para invitarlos a que aprovechen la gran oportunidad que les brindan sus papás con el estudio, ya que es la mejor herencia que tendrán en su vida. Yadira Rojo, Neira Lizárraga y Suri Rangel. Después, los graduados pasaron al frente para recibir su constancia y el aplauso de sus familiares que los acompañaron. Juan López, Fabiola Tirado y Paola Navarro. Al terminar la ceremonia académica, los jóvenes intercambiaron sinceros abrazos y el mejor de los éxitos en su siguiente etapa académica, Zidlali Cruz, Michelle Iborio y Tania Cruz. Sofía Zabala, Dania Roble y Yanichi Castellanos. En esta nota, sociales Mazatlán, graduación Jaramillo, acto académico.